¿Qué tal mi querida gente? Bienvenidos a un video más en nuestro canal Gente de Guate. El día de hoy nos encontramos por acá en Chijocón, San Martín, Gilotepeque. Ya que el día de hoy se celebra la feria patronal de este lugar, en honor a San José. Entonces nosotros ya nos encontramos por acá y vamos a darles un pequeño recorrido, como siempre lo hacemos, para que ustedes que están en otro país se dan cuenta de nuestra cultura y nuestras tradiciones. Bueno, así mero es, yo aquí queremos mostrarles un nuevo lugar, verdad, aquí en su feria patronal y pues la verdad que estamos aquí a temprana hora y pues el ambiente ya se está poniendo bastante bonito y pues entre más va pasando el tiempo, pues se va a estar poniendo más bonito y pues nosotros vamos a ver aquí qué vamos a realizar. Así es, entonces para los amigos que nos miran en otro país y son originarios aquí de Chijocón, pues les voy a mostrar un poco, verdad, del ambiente aquí para que también, verdad, aunque uno esté lejos, pues se recuerde ahí de su pueblito. Ya que nosotros estamos aquí a temprana hora, entonces todavía el ambiente pues está algo así calmado, verdad, no hay tanta afluencia de público, pero me imagino que más tarde va a estar mejor. Por favor, aunque nosotros ahorita vamos a grabar este video por acá y también nos vamos a dirigir a Pachay, ya que también allá es la feria el día de hoy, entonces nosotros queremos llevarles, verdad, tanto como allá y como acá, como es que se va a estar llevando las actividades, verdad. ¿Qué hora va a hacer la misa aquí? ¿Para todos estaban? Me imagino que a las 10, como en todos lados, por eso es que igual ya hay un poco de gente, porque a la misa vienen. Entonces vamos a ver qué hay. Bueno, entonces vamos a ingresarme, Chá, para darles ahí un pequeño recorrido, y para que, como digo, los amigos que son originarios de Chifocón, pero están en Estados Unidos o en otro país, pues se dan cuenta un poco de lo bonito que se vive por acá en la feria. Aquí hay de todo yo un misandique. Vamos a vender tacos. Aquí ya se desarrolló más la feria también, porque antes no era así, antes era más pequeño fue, y traían estas rueditas, ¿para que no? No, aquí, ¿qué año no recuerdo? Estaba vacío aquí, y no había venta de ropa. Cómperse sus estrenos. ¿Para el 3 de mayo? ¿Para las aprovechen para comprar un estreno para la feria? Comprame, si usted. Un pa'l 3, un pa'l 4 y un pa'l 5. Ay, por Dios. Y ahí está la pizza. Pizzería. Bueno amigos, entonces así es como se encuentra por acá el ambiente, y pues nosotros vamos a ingresar a la iglesia, ¿verdad? Para también ir a visitar y mostrarles un poco de allá adentro también. Y aquí sí siempre hacen comida. Gracias. 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 Sí, cabal, estamos justamente todavía a la hora del desayuno, ¿verdad? Yo creo que por allá han de vender algo. Vamos a ir a preguntar. Vamos. Buenos días. Desayunos, disculpen. ¿Sí o no? ¿Sí tiene desayunos? Muy bien. ¿Pollo dorado? ¿Pollo dorado? ¿Quién más? Solo pollo dorado. ¿En cualquier mesa nos podemos sentar? Muy bien. Vámonos para ver. Solo hay pollo dorado. Solo pollo dorado y eso vamos a desayunar el día de hoy. Bueno, así que mis amigos, vamos aquí a echarnos un pollo dorado, ¿verdad? Ya que eso es lo que nos ofrecen ahorita aquí de mañana. Ese es el menú del desayuno, ¿eh? Bueno, entonces ahí pueden ver a las señoras, ¿verdad? Que están ahí torteando para preparar el desayuno y almuerzo. Porque me imagino que aquí va a haber almuerzo y desayuno también. No, este va a ser el desayuno. Aquí van a vender desayuno y almuerzos. Pero el almuerzo y ustedes ya saben que es más al rato. No puede ser. Ahí afuera se mira que no hay mucho ambiente. Pero aquí adentro sí está bonito. ¿Allá el camino o se mira que no? Aquí adentro ya se ve la diferencia. Nosotros ya lo primer que hacemos en cualquier lugar es ir a comer. Bueno amigos, entonces en cada lugar pues es diferente el ambiente. Así como pueden ver por acá, ¿verdad? En Chihocón. Y como les comentaba hace un rato, pues después nosotros nos vamos a dirigir a Pachay también para llevarles a ustedes, ¿verdad? Cómo está el ambiente por allá. Ya que también hay muchos amigos de Pachay que nos miran allá en Estados Unidos. Y nosotros siempre llevándoles videitos ahí para que ellos allá se acuerdan de sus pueblitos. Yo les estaba diciendo ahí a la Cindy hace un rato que aquí digamos cada feria pues se va mejorando año con año. Porque aquí pues antes era más silencio, ahorita ya está mucho más alegre ya. Y así van siendo ahí en cada pueblo pues van, como que le van, van implementando nuevas cosas. Entonces ahí pues ya digamos se ve más alegre la feria. Porque antes en cualquier lugar solo iba una señora ahí a vender lo que es las deliciosas mercochas, ¿verdad? En cambio ahorita ya hay de todo, todo aquí. Es muy cierto, Cali. Yo recuerdo esto también cuando solo una señora llegaba allá en la casa a vender las mercochas. Y lo que estoy viendo mucho el día de hoy como que no hay muchas ventas o que dicen ustedes? O tal vez no hay tantos. Tal vez al rato van a poner otro por allá pero digamos que no es así tan grande. La señora que vende mercochas no lo miro yo aquí. Tal vez ya no sale a vender. Ya no viene. Ya no viene. Ya no ha venido. Aquí no lo he visto yo pero allá en Cruz Nueva sí. Todos los años. No sé. No sé. Más que todo. Ahorita vienen las tortillas. Gracias. Bueno ya llegó ahí el delicioso desayuno. Bueno pues a simple vista se ve bastante, bastante sabroso. Me imagino que hacía de estar el sabor verdad bastante agradable. Y obviamente pues ya apareció ahí el mentado de chile. Yo creo que eso le va a dar un toque mucho más rico. Las vienes bien quedando. O sea ver cómo va a quedar. Muchas gracias. Ya no sabes. Sí. Ahí el Marvin ya lo está decorando su plato para que salga de la mejor manera. O este. O este. Los dos pesares y los dos son picantes. No este solo es ensalada. Este solo es ensalada. Es nuez picante. Hoy sí. Ya. Que no hay. Ya vienen más tortillas. Quita los otros platos. Aquí déjalo por favor. Gracias en allí. Muchas gracias. Son dos avenidos. Siete. Cuatro. Cuatro. Señor perdone para tomar que es lo que tiene. Para mí me trae una coca. Para mí igual. Todos quieren coca. Siete coquitas. Siete coquitas. Siete coquitas. ¿Verdos? Oye. Hoy sí. Hoy sí, sí acá que entienda. Sí, por favor. Por si acá que entienden su tortilla porque si no la gris el millo agarrar. Y ese es mío. ah bueno yo voy a esperar hasta que venga la gaseosa y no me atragando yo si termino voy a pedir otro plato gracias bueno pues vamos a empezar que tal sale echele picante para que les da hambre hambre ya he tenido hace rato bueno muchachos que les parece el desayuno porque pensamos que no iba a haber desayuno porque muy temprano pero ahorita ya vimos que si hay hoy si la hicimos porque venimos a encontrar desayuno oyeron cuando el oscar estaba diciendo allá al camino que ya tengamos ya y saber si hay desayuno allá abajo pero cabal y para mas fregar el es el ultimo que va a desayunar bueno 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 y que tal les parece calidad bujolujo cali dice que hay quienes les da risa cuando vos decís esa palabra de calidad de calidad pues no se en que sentido va no es que solo cuando comemos sino que en cualquier otra cosa pues hay quienes les gusta esa palabra mas que todo no muchos saben a lo que voy digo yo porque por decir esta esta todo bueno digamos mas esta al cien o algo asi eso es lo que quiero decir calidad cuando tu decís no manches grises se enojan la colera mas se enojan con usted son palabras que que saber como lo entienden ellos tambien es que para nosotras que es normal ya vino la coca va gracias y vamos a pedir si queremos mas bueno mis amigos yo voy a dejar este video por aca ya que pues hace hambre tambien y voy a desayunar espero que les haya gustado este video gracias por vernos siempre ya que nosotros verdad grabamos nuestros videos asi como dijo alguien asi algo rudimentario no hacemos edicion ni nada pues para que ustedes miren la realidad que se vive por aca pues asi que gracias por vernos y nos vemos ahi hasta la proxima ya que ya que ya que ya que ya que ya que ya que